9-0-38 Bien amigos, continuamos aquí en Carne Propia, estamos en el sector de las farmacéuticas Como ustedes se darán cuenta, también la afluencia del público aquí aumenta con el pasar de los días Hay personas que vienen a comprar diferentes tipos de productos para protegerse o para prevenir el coronavirus Los revendedores también, las personas que trabajan de una manera ambulante también tienen aquí sus productos La verdad es que la situación con la que se está manejando en este momento, todo lo que se ha dado con respecto a la pandemia Ha hecho de que las personas vengan de todo modo a comprar fármacos Señora, ¿cómo va la venta? Más o menos, se está vendiendo por ahí más o menos porque está baja la venta ahorita Hola, estoy buscando Ibermin Pero, ¿cómo es contrarrestar el virus? Y ayuda para la nueva cepa, te ayuda a mantenerte más fuerte Y una pregunta, ¿estos locales venden en estos sitios? Claro, aquí, pero no hay Ya voy a uno, dos, cuatro locales y nadie tiene Voy a seguir buscando ¿Eso es recomendado por los médicos también? Claro, sí, a nivel mundial, está en las redes sociales y más que nada los médicos recomiendan tomar Ibermin Bueno, eso es, gracias amigo Bueno, eso es, así está en las personas Buscando diferentes tipos de medicamentos que le van a ayudar ¿El cuál? El Ibermin, me está ofreciendo Ibermin ¿Cómo estás amigo? Bueno ¿Qué estás buscando? Mascarillas y alcohol ¿Qué le parece esta situación que se está dando nuevamente? Bueno, lo que pasa es que la gente a veces no coge las normas Y las autoridades son muy frágiles No imponen Y blandas Son muy blandas No imponen las reglas, las normas Por eso que la gente hace lo que le da la gana Eso es todo Con normas aplicadas Las autoridades rectas como debe de ser Y el pueblo tiene que obedecer Y si no obedece, tiene que ser sancionado Eso es todo Y se acabó el lío Bueno, caballero, se refiere a lo que precisamente se dio hace algunos días atrás En esta fiesta de fin de año con lo que pasó en la calle 8 Exactamente, eso es una de tantas Porque el virus no empezó ahorita Estamos hablando de hace nueve meses Pero como siempre las autoridades fueron muy blandengues Y las autoridades tienen que corregir Tienen que obligar a las normas, ejecutar Si yo veo a una persona que no tiene mascarilla Y hay autoridades, yo tengo que llevarlo detenido Porque está perjudicando a otras personas Eso es todo Entonces, si no hay reglas que se impongan desde arriba Imagínese usted cómo van a obedecer los de abajo Si dicen las autoridades que en un sector hacen relajo, hacen bulla Y vemos los colectivos llenos Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso la gente hace lo que le da la gana Y no hay autoridades que se impongan como debe de ser La gente no le cree No le cree, realmente no le cree Especialmente dicen algo, pero en otros lados ocurre lo contrario Entonces, ahí es el tema, el mío y el asunto Hay gente irresponsable que no le interesa ¿Por qué? Porque no tiene cultura, no tiene educación Y eso le perjudica a usted y a mí Eso es todo Sí, bueno, lo que dice el caballero Resume mucho lo que la gente piensa acerca de esta situación Y ahora que se habla de la vacuna También que van a venir en los próximos días Que cubrirá apenas a una parte del personal médico del país Mire, van a venir 50.000 vacunas, dice el gobierno Somos 17 millones de habitantes ¿Usted sabe qué porcentaje es eso? Dice la Pfizer, que es la que hace los contratos Ellos tienen un término que no me acuerdo Que esconden el componente de la vacuna Usted sabe, tantos canales de televisión nos han dicho a nosotros Qué componente lleva la vacuna Si usted compra un remedio para la tos Usted dice aquí, qué componente tiene el remedio para la tos ¿Por qué no anuncian qué componente tienen esas vacunas? Por eso que la gente no se quiere vacunar Yo personalmente no me voy a vacunar Porque si hay un virus, yo tengo que tomar antivirales Y tener el sistema inmunológico Y no ingerir toxinas en mi cuerpo Tengo que tenerlo alcalino Para que no me... No solamente este virus Todo patógeno que me puede entrar al cuerpo Entonces, nosotros estamos incomunicados Y debemos autoeducarnos Ningún canal de televisión Usted lo ha visto algunas veces Y sí intruye bastante a la gente Pero ningún canal nos dice que es bueno para tener un cuerpo alcalino Y que no nos entre ni un patógeno Solamente hablan de vacunas Esto es la vacuna No es de ahorita, hace 70 años y 80 años Lo que realmente sabemos que relaciona una vacuna al cuerpo humano Es esto Nada más Hemos tenido una Navidad Que no nos interesa el resto de la gente Sino solamente Como decir La vanidad De gozar De quemar un año viejo De tomar alcohol Conjuntamente con muchas personas Pero, discúlpeme Mi estimado licenciado José Delgado ¿Sabe lo que dice un policía? Lamentablemente Cuando en la calle 8 dijeron No podemos controlarlo ¿Y dónde están las fuerzas armadas? ¿Dónde está el ejército? Que le pagamos los impuestos Una persona del ejército ¿Sabe lo que hace? Juega boli Deporte, fútbol Come Higiene licor Y pasa durmiendo ¿Y cuánto gana? 1.200, 3.000 dólares De los impuestos de nosotros Viene la policía y dice No podemos controlarlos ¿Cómo que no podemos controlarlos? Si son autoridades ¿Para qué está el cuerpo de bomberos? Coge el cuerpo de bomberos Y le pega un bocotón Y chiquetes de agua A ver si no se van ¿Cómo podemos confiar en las autoridades? ¿Cómo podemos confiar? Tenemos fuerzas armadas Ya no hay guerra Tenemos la FAE Ya no hay guerra Tenemos el ejército Ya no hay guerra ¿Dónde está esa gente? Solamente durmiendo Y comiendo Y jugando deporte Haciendo deporte Perdón No es así Nosotros tenemos que salvarnos hoy día O morimos mañana Y yo lo felicito Porque usted viene A culturizar a la gente Para que realmente reflexione Que esto no es broma Esto es complicado Y si es verdad lo que usted dice Los hospitales están llenos Y lamentablemente Podemos tener lo mismo Que hace nueve meses Ojalá Dios quiera Y nos cura Que Dios nos guarde Es el pensamiento Muchísimo ecuatoriano La que tiene el caballero Muy amable por su tiempo Y la verdad Es que hay que hacer Mucho Pero hay que hacer Mucha conciencia De lo que nos está ocurriendo Para evitar precisamente Que las situaciones Lleguen a Mayer Allá por ejemplo Vemos El caballero Le está explicando Venden hasta Miel de abejas Aquí La miel de abejas También ayuda Claro Para el COVID ¿En qué me ayuda La miel de abejas? Para la gastritis Para un remedio casero Sí Un remedio casero Es buenísimo Para el COVID también Claro Pero usted hace ¿Cómo el remedio? Con cebolla blanca Usted licua la cebolla Cebolla blanca Claro ¿Cuál es el secreto? La gastritis Para la gastritis También Traía la papa Y la leche de la papa Ahí Y ahí le ayuda A fortalecer ¿Y usted está preparándola acá? Sí Ya estoy ya terminado Ya Gracias a Dios Con la bendición de Dios A bendito Sí Gracias a Dios Sí ¿Dónde está el componente? Ya Ya ahorita ya no tengo Pero ya Ya lo he terminado Ya no Se ha acabado Ya los frascos Y todo Gracias a Dios Sí O sea ¿Usted le está dando Los componentes? Para que lo pueda recetarlo Ahí Sí Claro ¿Aguien te le pregunto? Sí ¿Para qué mismo es bueno? Aquí está Es la naturaleza mismo La miel La miel de abejas Bueno Muy amable Aquí vemos la miel de abejas Que vende el caballero Sí Ahí está el panal Ahí Nada Pero no vemos las abejas Ya Aquí están muertitas Ya Ya gracias Sigamos por acá Amigos Echándole un vistazo A este sitio Que se convirtió En un centro Donde se concentraron Miles y miles De ecuatorianos Cuando arrancó Esto de la pandemia Esto eran filas Interminables Aquí la gente Se peleaba Por los medicamentos Aquí podemos ver Personas que vienen A hacer las consultas Respectivas Mi querida dama ¿Cómo está? Bueno ¿Cómo está mi abeja? ¿Qué le parece Esta situación? Nuevamente Nuevamente Estamos Con esto Con el riesgo De un rebrolo Bueno Eso sí Sino que hay De gente Que no se cuidan No ven Nosotros aquí Estoy comiendo La pastilla Todo Remedio Tenemos Conciencia ¿No? De que tiene que cuidarse Porque No es mío Ahorita me estoy comiendo Remedio Para tener Por si acaso Caiga enferma Usted vino a ver A comprar También medicamentos Sí Vengo a comprar Medicamentos Todo Pero bueno Hay algunos Que no tienen Toma conciencia De eso Que piensan Que es una broma Un juego Anda sin mascarilla Anda sin nada ¿No? ¿Es perjudico? Sí A muchas ¿Qué le parece? Se habla de un posible rebrote Así dicen Pero ahora se mantienen Ocultos O sea Ya no está Como el tiempo Anterior Que decían Que había rebrote Pero se veía Los casos Pero ahorita Todos los mantienen Ocultos Ha de ser Para que la gente No se asuste ¿El caso de usted ¿Dónde vive? Yo por el suburbio ¿Cómo está la situación Por allá? Por allá está tranquilo Pero la gente La gente No se controla ¿Siguen? ¿Siguen en la calle? Sí Siguen en la calle Y no se mantienen Con la mascarilla Nada Una situación lamentable ¿Verdad? Sí Que sea lo que Claro Vamos a Nosotros en estos días Estuvimos en la calle 8 Ahí estuvimos Preguntando un poco Acompañando a la policía nacional En un operativo Que realizaron Ahí en la calle 8 Sobre esta situación Sobre este descontrol Que hubo Sobre todo En lo que es Navidad Y fin de año Vamos a ver Un extracto De lo que pasó Precisamente En lugares Donde inclusive Hubo clausuras En esta semana Por esa situación Porque la gente No se controló Y obviamente Hay Hay el peligro De que sea Un poco infeccioso Nuevamente De la pandemia Vamos a ver Un extracto De lo que Estuvimos en el sitio Seguimos visitando acá El sector Donde se teme De que Vaya a haber repercusiones Vaya a haber Derivaciones Consecuencias De la fiesta Que ha habido acá En el sitio Y estamos saludando A la dama Feliz año Mi señora Feliz año Aquí saludando También a la damita ¿Cómo le va? Mi señora ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo la pasó El fin de año? ¿Cómo la ha recibido? Bien, bien Bien la pasé Muy bien ¿Cómo está la salud Por aquí? ¿Cómo está el asunto De la pandemia? Por aquí la pandemia Está muy bien Por aquí nadie cae ¿Por aquí está controlado? Controlado por aquí ¿Sí? Sí, por aquí está Todo controlado Dolor de cabeza Dolor de hueso Nada, nada, nada Aquí nadie queja Todos estamos bien Bien Las jóvenes también Todas sanas Todas están sanas Todos, todos Los niños, todos ¿Y cuál es el secreto Para estar así sanos? Robustos Es que nosotros comemos pescado Sí, el pescado El pescado es fortaleza a la gente El pescado se lo prepara Se con verde Se hace sudado Caldo Todo Eso comemos Nosotros los negros Los morenos Ajá Son resistentes Sí, nosotros somos resistentes Por acá no hay pandemia Nada ¿No hay pandemia? No, por acá no Por acá nadie muere Y esa reunión que ha habido Que dice que puede haber También repercusiones Porque la gente estaba bailando Sin mascarilla Pero Pero eso fue En Año Nuevo Por allá El otro En Año Nuevo Ahorita ya no Pero eso Madrecita bella Usted sabe que tomó El COVID Y una reunión de esas Puede traer consecuencias No, pero aquí no Aquí no Aquí nosotros no Usamos Ustedes no salieron No, nosotros aquí no salimos ¿Pero dónde estaban viendo? A la ventana Nosotros solamente Por la ventana Nomás lo más huyendo Ajá No, no No salieron No, nosotros no salimos ¿Qué? ¿Por qué no? La gente corriera para allá Toda para allá Para el fondo Para fondo Por allá era todo Ajá Bueno madre Que cuide su salud Muchas gracias Este es un barrio tranquilo Un barrio Aquí es un barrio Que la gente Que la gente Que viene a divertir Ajá Este es un barrio Que aquí no se meten Con nadie Aquí no hay Gente Ustedes vienen aquí Un día sábado Se divierte Si te vas al centro Se roban ¿Por qué no van a Montecinaín? No van a Allá a la perimetral Ajá Cinco años Entonces ¿Qué quiere? Si voy a robar Si me pongo a vender droga Me meten preso Entonces ¿Qué quiere? Porque aquí nadie vende droga Viene a ver Miren poco el carro Eso es lo que tienen que hacer Cuento Que este barrio Es un barrio tranquilo Aquí no hay ni un traficante Ustedes se van al meracho Al campo Y viene a su casa Me cuenta con todo Eso es lo que tienen que hacer Cuento Este barrio tranquilo Este viene a vacilar Porque es un barrio Que se sabe divertir Ya No es criminal Eso tiene que decirle Ellos vienen a divertirse Porque es un barrio alegre Si no que fue la Fue la corrupción Que fue lo que se pusieron A bajar esos videos En esa casa Y lo bajaron Ahí fue eso Fue todo el problema Y como vio la multitud de gente Claro Pero han sido las dos fechas Navidad y fin de año Pero no No Fin de año Que fue más caliente En navidad Fue tranquilo En navidad Fue tranquilo En todos los fines de año Fue demasiado La gente se viene a divertir Un barrio tranquilo ¿Usted sale ahorita por ahí Para que nadie le roba? ¿Usted va a esa moticina ahí? ¿Va 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 a la Malvin? ¿Cómo es como el error? Bien amigos Después de ver este extracto De allá De la calle 8 En el Cristo del Consuelo Vamos a hacer un corte comercial Y ya volvemos Con más de En Carne Propia